Bueno, que chéveres saludos, saludos y bienvenidos, aquí estamos en Alofoque Radio Show desde República Dominicana 99.3 para todo el mundo, señores, Alofoque FM, mira, en este momento Santiago Matías y equipo, tenemos aquí el honor, el placer inmenso de contar con la presencia del artista latino número uno del mundo, mundial, aquí está Bad Bunny, señores, señores, sorpresa, por segunda vez en vivo en Alofoque Radio, así es, todo el equipo, una sorpresa hermosísima, me llaman ahorita, mira, Bunny va para la emisora, digo, no, mentira, eso es mentira, todo cambió, es mentira, es mentira, gracias por la oportunidad Bad, bienvenido a Alofoque, ya en esta nueva etapa, gracias por el apoyo que siempre ha brindado esta plataforma, No, gracias a ustedes siempre también, por el apoyo, estamos aquí contentos, estaba lo que venir, yo había todo estado aquí bien cabrón, y yo decía, hay que venir pa'ca, porque esa gente me invitaron pa' allá cuando estaban en la oficina aquella, Y ahora que está, y ahora que me inviten, no, pero estamos contentos, llevamos un ratito por aquí, en el red, tú sabes que siempre andamos calladitos, ¿no? Verdad, tú eres muy low profile. Sí, sí, no me gusta hacer mucho, mucho juicio ni jodiendo, yo sabía que no sabían que están aquí, pues yo dije, déjame pasar por allí, ya que casi no vengo pa'ca, pues. Gracias, ¿y qué tiempo tienes aquí en el red de calladitos, así? Este, llevamos como un mes. ¿Un mes? Sí, llevamos como un mes por ahí. Pero bien callado. Sí, pues tú sabes que es que es que es. ¿Dónde era la isla Sabona? ¿Dónde era que tú estabas? Siempre embajido. ¿Y quién dura un mes en el red de que nadie se entera? Nadie lo ve ni se entera. ¿Y cómo tú lo haces? Porque es que tú sabes que nos andamos haciendo malos coros, es bien. No, 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 sí, no, todo callado y la gente con la que siempre andamos es igual y los que trabajan y los que... ¿Cómo tú teteas? ¿Cómo teteas tú? ¿Porque el teteo? Rumba, Paris. Sí, él sabe. Verdad, es que yo soy tranquilo, yo soy tranquilito. ¿Pero teteaste en este viaje aquí? Es aquí todavía, no, de un teteo de altura, de altura. O sea, no, no, es que vine en modo a relajarme, a pasarla bien, a grabar música nueva, como que cogí RD para grabar cosas nuevas y me encerré. ¿Por qué coges RD para grabar música nueva? Porque yo creo que ahora mismo no es que está la musa verdadera aquí. O sea, tú ya grabaste, viniste y compusiste aquí. Sí, yo llevo tiempo ya trabajando en lo próximo que viene mío y empecé en Puerto Rico y dije, quiero grabar mitad en Puerto Rico y mitad en RD. ¿Cuál es vibra que da RD como país? Alegría, me da alegría, me da de fiesta. Cabrón, y tú sabes que siempre yo le he dicho, como que tengo una afinidad siempre con RD, como que es musa, desde el día uno siempre ha sido musa, porque cuando uno ve el cariño de gente, la energía se siente, se transmite y uno lo transmite para atrás. Eso no es la primera vez que yo hago música aquí y no es la primera vez que... Pero esta vez yo dije, quiero enfocarme más, vengo con un disco más alegre, dentro de todo, vengo con cosas también, tú sabes, siempre el estilo, pero que musicalmente vengo un poquito hypeadito y quiero venir para acá. Una cosa, predijiste en una entrevista que me diste la oportunidad en diciembre, muchas gracias, grabado en Casa de Campo, lo del dembow, y ya se está anotando. Te lo dije. Sí. Yo vine para aquí más que para decirte eso, te lo dije, ya me puedo ir. Se acabó la entrevista. Ya se acabó. Iba a reconfirmarlo. El hombre habló del dembow, el hombre predijo lo que iba a suceder con el dembow. ¿Ha llenado las expectativas el género en sí? ¿Tú como un cantante de alta élite? Bueno, yo siempre te lo dije, lo que está pasando ya yo lo veía. Yo lo veía y yo creo que falta más. Como que es como decirte que es algo que todavía real, no le han sacado como dice uno el jugo. No le han sacado el jugo, todavía de ahí salen muchas cosas más. Este, y cuando te digo de muchas cosas más, te puedo hablar de, por ejemplo, el tema número uno ahora mismo, Pepa. Pepa viene del dembow, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. Tiene influencia del dembow. Tiene influencia del dembow, puñeta. So, este, cuando te digo que no se ha explotado es porque todavía le va a ser, eso va a seguir, eso va a seguir. Y ahora no, yo te lo dije y ahora mismo, yo te puedo decirlo ahora mismo, y esto puede sonar un poco atrevido, pero yo creo que ahora mismo en la calle, en Puerto Rico, lo más que suena es el dembow dominicano. ¿Qué elemento tú entiendes que ha provocado que el dembow esté así a ese nivel? Son muchas cosas, son muchas cosas. Este, número uno, la gente lo que quiere es teteo, lo que quiere es alegría. Vamos a poner que también, vamos a poner esto como excusa barata, pero dos años encerrados. Como que la gente no quiere otra cosa que no sea... Rumba. Rumba, alegría. O del golpe. Sí, 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 positivismo. Segundo, hermano, aquí la están metiendo con el corazón. La gente está haciendo la música con el corazón. Van al estudio a divertirse, van al estudio a pasar la cabrón, a decir lo que viven, lo que pasó en la semana, en el barrio, lo que... Involucran el barrio en los videos también. Sí, sí, sí. Como más humana la música. Se siente lo que están diciendo, se siente lo que están haciendo. Tú escuchas una canción de dembow, tú ves un video y tú te sientes con ellos ahí, y tú dices, diablo, ¿qué es esto? Tú sientes que estás ahí metido en una canción. Se te transmite la vibra cuando tú ves un video. Claro, claro, no van para el estudio. Yo no siento que aquí los artistas van para el estudio como que a... Analizar lo que van a hacer. A sumar dos más dos, y que esto y que lo otro, y ya pensando en los números. No, no, vamos a hacer esto. Mira, tú sabes que Bad es un catador de dembow neto. Él hizo un resumen del verano. Eso fue lo que quisiste expresar, ¿no? En el video que subiste, o las historias que subiste. Claro, sí. ¿Verdad? Tú fuiste guardando momentos del verano. Sí, yo iba a tiempo que no me gozaba un verano que salía en Puerto Rico, como que siempre estaba trabajando, si no estaba en Europa de gira. Y pues estaba como que me fui, me estuve por ahí. Entonces él hizo un resumen del verano y lo subió en el history de su Instagram. Y en una me topo yo con un video él cantando Seguridad, el Chery. ¡Seguridad! ¡¿Qué?! Ahora yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Digo yo, pero esa canción como que no pego tanto aquí. ¿De dónde le llegó a este tigre esa canción? O sea, es un catador real del dembow. Yo te voy a decir algo para que tú sepas de esa canción. Esa canción, no sé cómo diablo, yo estaba en YouTube y yo vi, me salió la sesión del Chery. Eso fue con Leo, creo que fue. ¿Sí? Me salió la sesión de lo como el grabo, que él fue para el estudio, había creo que otro DJ o alguien, alguien. No sé quién creó ahora. Y cabrón, la canción no había salido. Él grabó ahí ese pedacito y yo decía, diablo, eso está cabrón. Y yo me metía todos los días a Spotify y a Apple Music para ver si salía. Y yo decía, diablo, eso no sale y yo deteteo en PR y yo esta canción. Y entonces me gustó mucho y yo creo que a ti fue que lo tiramos a verdad. Le tiramos a ti y yo, me ha nacido una canción de Chery, que siento así los otros, para que me la manden. Y yo tenía esa canción como un mes antes que saliera. Y yo iba a las discotecas y a los lugares en PR. Ponme esta canción. Y yo se la enviaba por email a la gente. Y yo le decía, como eso se piratea, vamos a tener un problema. Eso no salió. Y yo pensaba que era una canción mía. Y se ponía nervioso y decía, y eso es del Chery. Porque él le creía que era Despacito, que él estaba mandando. Seguridad del Chery. Mi música yo la protejo y un cabrón no me gusta que... Entonces yo tiene una canción de alguien que no ha salido, pues yo la traigo. Y si es de promotor del Chery. Sí, pero la tenía sonando en todas las discotecas. Tú hablabas con el Chery, porque el Chery te tira que al rato. Dice, vamos, ni tírame. Yo hablé con él en una por FaceTime hace poquito, en verano. ¿Tú me permites hacer una llamada a ver si la coge? Para ver la reacción de ese tipo. Déjame ver. Hay problema. Pero si la última vez que yo hablé de él le dice un tema, el Chery es un personaje. No, no, pero no. Es un personaje real. No permitiremos eso en esta ocasión. Déjame ver si él lo coge. Él está avisado, tiene visa americana, y a él no le importa nada en la vida. O sea, ahora está volado. Sí, no, dice que el que está avisado no duerme. Él lo sube eso a cada rato. Dice, el que está avisado. Mira, no lo coge. Sí, ya no coge llamadas. No lo aparecía ahora en breve, tú verás. No coge llamadas. Si qué, cómo va a aparecer. Chery, creo que nos vamos a las 7 de la noche el día de hoy. ¿Dónde está? Muévete, muévete, muévete. Tú verás ahora. Qué malo. Una cosa, en el 8 de enero de este año dijiste, no vuelvo a hacer entrevistas. Ya, de aquí estoy como un cabrón. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una entrevista del periódico El País, creo. ¿Qué te hicieron? Mano, lo que pasa es que a veces el problema no son las entrevistas, es los demás foros que pegan a repostear y ponen los cabrones titulares estos que no tienen que ver nada con loco. Sí, y entonces a eso es a lo que yo me refería. Esa entrevista con El País fue una entrevista que en lo personal a mí me gustó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona, yo soy bien real, yo soy honesto, yo pego a hablar. Y aquí ahora mismo te estás jodiendo, los micrófonos, las cámaras, y a veces uno como que siente la presión. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, esa entrevista fue yo y la entrevistadora con su grabadora de audio en una esquinita, unos banquitos, que uno se envuelve y uno siente que está hablando con alguien, que se va más a fuego, ¿me entiendes? Eso fue en Los Ángeles. No me acuerdo dónde fue. Porque te da intimidad ese tipo de entrevistas. Te da intimidad y uno como que en un momento se siente confianza y pega a hablar y pega a hablar. Y yo soy una persona que no estoy con personal, artista, y pega a cambiar la forma de hablar y todo. No, yo pego. Y pues dije cosas que no dije nada malo. No dije nada malo. Número uno, no dije nada malo. Pero dije cosas que los demás después, los foros de diferentes lugares, lo ponían en un contexto que la gente no entiende y piensan que estoy diciendo un disparate. La gente no sabe cómo es que yo lo dije, en qué tono lo dije, por qué lo dije. Entonces, ahí yo dije como que está cabrón que uno haga entrevistas y uno sea lo más real. Pero ¿qué pasa eso? Sí, uno sea lo más real y te pegan a reversar todo. Mira, vimos en Los Latin Bill, como tú desde las gradas, por decirlo así, como espectador con tu pareja. Estabas así, con Tokicha, güey, güey, güey. Mira, llegó el Cherry, llegó el Cherry. El Cherry. Dile que me tire, dile que me tire a mí. Ok, sí, sí. Eso fue en Los Billboard, ¿no? En Los Billboard. Dime de Tokicha, tú que tienes ese ojo clínico para los artistas. Tokicha, Tokicha es una estrella. Tokicha es una estrella. Yo estaba allí en la alfombra y yo estaba, ah, otro día más en la alfombra roja y cuando yo me emocioné fue cuando había Tokicha. Como que yo sentí una emoción así como que ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¡T Tokicha! ¡Era, viejo, lo cabrón! ¡Tolito está aquí! Entendía que no había nada diferente ese día. Solamente ella. ¿Cómo que? No, no, no. Allí había artistas y estrellas, pero que yo sintió la emoción de ver a alguien me emocioné cuando yo había Tokicha. Todo el coro estaba igual. Todo el mundo por ahí. Solo se sentía que había una estrella allí, ¿me entiendes? Alguien que trae algo más. ¿Y si lo estás diciendo tú que lo has vivido ya? Yo hice un podcast. Sí. Un podcast. Sí. El inglés bien es malo. Yo hice un podcast que predije que Tokicha iba a ser la próxima Bad Bunny. ¿Reflejas tú eso a nivel artístico, musical y eso? Que ella puede ser un artista. A ese nivel por lo menos. A ese nivel. Puede ser lo que ella quiera. Y yo digo que ella no va a ser la próxima Bad Bunny. Ella es Tokicha. Ella diría eso. Uno forzando. Ella diría eso. Ella diría Tokicha. Uno forzando los títulos. Claro. No, pero sí. No. Ella tiene todo. Ella tiene todo. Ella está igual como dióritas con el de enboque. Ella todavía, yo sé que hay 100 cosas que no ha hecho todavía, que las tiene aquí. Y de momento va a empezar a, ¿me entiendes? A soltar. Tiene todo. Tú que estás en esa cima en este momento, ¿qué sugeriste a Tokicha? Tú que cómo se llama el mercado, por ejemplo. Como sigue siendo así. Ha cogido fuego y ha trazado un camino. Yo creo que Tokicha, a mí no me gusta el consejo a nadie porque cada cual tiene su carrera y cada cual tiene su historia. Y a veces los errores traen cosas que te hacen aprender. Y ella, yo diría que el único consejo es ordenar su idea y atacar con ella. Creer en sus ideas como lo ha hecho hasta ahora. No dejarse llevar por comentarios de nadie, no dejarse llevar por negatividad de nadie porque lamentablemente a veces en las redes lo más que se siente son los comentarios negativos. Pero es porque la gente que está en positivismo no tiene tiempo ni para comentar mierda, ¿me entiendes? Epa. Es lo que te digo. Yo creo que es seguir con lo de ella y demostrar lo que tiene. ¿Qué es lo que es, mi loco? Nueva York. ¡Nueva York, eh! ¡Nueva York! Se va a morir. ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde tú andas? ¿Dónde tú andas? ¿Dónde tú andas? Yo estoy aquí. Yo quiero decir un teteo con él. Mira, me debe un teteo. No, 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 no. No he ido por un teteo alto aquí. Yo veo... ¿No se lo cree? ¿No se lo cree él? Estamos activados, estamos activados. ¡Cherry! ¡Eh, cabrón! Dile adiós, amor. Dile adiós, que vos lo voy a decir, que te quiere mucho. ¡Va, amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Wow! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Vá a hacerlo! Va a doble en U, oíte. ¡Vá a dichoca! ¡Vá a dichoca! ¡Vá a doble en U! Mira, mira, no se lo cree el desgraciado. El cherry. Una cosa. Estás en el Ojo del Huracán ahora. Mucha controversia con una sesión de fotos, una entrevista. ¡Ayur! ¿Verdad? ¡Alur, sí! ¡Alur! ¡Coño, qué inglés es mío! ¡Alur! Aprende de mí el inglés. El inglés, sí. Yo no sé pronunciar ninguna. ¿Cuándo hiciste esa entrevista, esa fotografía, el concepto? ¿Cómo fue todo eso? Ese, ese photoshoot fue ahora en este verano. No recuerdo. Pero fue, obviamente, el más reciente. Bueno, ya hice otro. Pero, sí, fue ahora en, como en agosto, por ahí, agosto diría yo. Y fue en Puerto Rico. Eso lo hicimos por allá, por la montaña, en Nahuabo, cerca del yunque y todo. ¿Tú decidiste el estilismo? No, 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 no. ¿Un equipo? No, no, no. Un equipo. Yo cuando hago photoshoot, obviamente, a veces meto mi jodienda como que quiero esto. Pero yo siempre, si yo voy a hacer algo para alguien, un fotógrafo, un artista que yo dejo que traiga su concepto. Porque si yo voy a hacer fotos mías, voy a tomar las tiras a gente mía y con mi ojo para mía allí. Ellos vinieron con ese concepto y me gustó mucho. Me gustó mucho el concepto. Eso, no, 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 le metimos. Hubo un colega de allá de Puerto Rico que dio críticas y mucha gente le ha caído arriba. Osuna, Karol G te está defendiendo. Mucha gente ha dicho que realmente has implantado un estilo de moda. Que eres un artista atrevido, con las ropas. ¿Qué piensas tú sobre todo este avispero que ha armado? Mano, yo... En donde ya tú, con anterioridad, has hecho otro tipo de vestuario también atrevido. Es que yo no entiendo a veces. Como que yo a veces veo esos comentarios y veo esas críticas y voy y de momento chequeo la hora y voy para el calendario a ver en qué año estoy, a ver si no es que estoy todavía en el 94, acabo de nacer. Como que, de verdad que no hago ningún tipo de... No me defiendo porque no hay manera de defenderse. Como que no hay necesidad de defenderse. No hay por qué. No hay por qué. El que tiene la mente así, la tiene así y... ¿Qué puedo hacer? Yo... Pacho, esperar a que se eduque y tenga otro pensamiento, qué sé yo. Pero yo no tengo nada que decir. Como que en cuestión de que le voy a decir algo a los que critican. Papi, no voy a gastar tiempo como ellos en decirme algo. Muchos han criticado esa particularidad, pero también muchos elogiamos la creatividad tuya. ¿Ponte la falda, Sandy? ¿Eh? ¿Ponte la falda? ¿Ponte un mechón rosado con el pelo? Ahora, ¿por qué va bonita aquí, hola? Se la pone y le queda bien. Y le queda bien porque es que... No, no. Santiago, hemos elogiado también el punto creativo de Bad Bunny. Esa forma que se desaparece de momento y aparece entonces con una vaina rara, durísima. O sea, es también motivo del ojo y también de creatividad. Oye, y cuando a mí me presentaron ese outfit, yo mismo dije, diablo, esto está cabrón. Pero es lo divertido, como que tratar cosas nuevas. Y a mí me gusta cuando yo me he visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. Me hace sentir como que han criticado también las expresiones que yo dije en esa entrevista de que conmigo iba a comprar ropa con mi mamá, que me gustaba. Pero es la verdad, como que cuando tú eres una persona creativa, es hasta para vestir, ¿me entiendes? Y es como que la gente, ropa de mujer, ropa de hombre, como que... Y la anécdota de tu madre es real, ¿no? Sí, es real, es real. Y en verdad, yo lo que siento es que yo en el closet no tengo ropa de hombre, no tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner. ¡Ey! ¿Qué te voy a decir? ¡Cabrón, verdad! De las críticas que te han hecho, por ejemplo, ¿alguna de esas críticas te has puesto a pensar para tú quizás detenerte? Y, coño, cualquiera se detiene un poquito con esto. No, nunca, nunca, nunca. Es lo que he dicho ahorita. Si tú te pones a hacerle caso a eso, no haces nada. Eso es ley de vida. Siempre va a haber... Es que yo lo he dicho 20 veces. No, siempre va a haber gente de acuerdo y siempre va a haber gente de desacuerdo. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Balboni, te vemos la WWE. Rompiste. Tu carrera épica. Gracias. Parte de lo que tú siempre... Haciendo corrido, haciendo... O sea, ¿qué no has hecho, mejor dicho? Elon Musk está creando viajes al espacio con personas regulares. Tú que eres como tan acelerado. No, voy para allá. Nunca. Hasta ahí no llega tu creatividad. Dice Gaby que sí, que ya va. No, voy para allá. No, voy para allá. Allá a mí me dijeron, mira, vamos a grabar un video para allá. Y yo no voy a grabar nada. No, 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 no. ¿Grabar un video allá? Sí, pero no. ¿En dónde, en Marte? Va a seguir. Para allá, en Marte, en la luna, algo así. Pero... ¿A dónde? Que lo haga otro. Santo Domingo, Santo Domingo. Yo lo hago aquí mejor. Yo lo hago aquí mejor. Falta fuera de relajo por cumplir. Porque todo lo tienes. Todo lo has hecho entre comidas. Yo siempre hay algo, siempre hay algo, de verdad. Y gracias a Dios, qué sé yo, soy joven. Y uno siempre, musicalmente todavía yo me divierto y sigo buscando cosas nuevas para hacer. Pero hay muchas cosas que yo sé que van a surgir en el camino. Que uno va a decir... Eso es lo divertido de esto. Todos los días ponerse una meta más y decir, coño, ahora me gustaría hacer esto. Pero por el placer propio, ¿entiendes? A veces no tiene que ser una meta que yo diga, que quiero que todo el mundo se entere. Hay cosas pequeñas, cosas que uno dice, quiero hacer esto. Luego del último tour del mundo, tu más reciente disco. Jugaste mucho con muchas fusiones, rock, todo eso. ¿Te divertiste? Claro. Eso lo expresaste ahora. Te enfrascaste en otro tipo de actividades. Te fuiste a luchar. Cuadrito. Ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron. Ya se fueron, ya se fueron. Para una lucha. Son bolitas ahora. No, están por ahí, están escondidos, están por ahí. Sí, te vimos también trabajando en Narcos México. Han salido ahí algunas fotografías. La película con Brad Pitt también. O sea, has asumido otro rol artístico en otras actividades. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo han sido esos cambios? De verdad que me lo he disfrutado. ¿Hacer cine es muy difícil también? Sí, sí, sí. Es difícil, es difícil, pero me gusta, me gusta. De verdad que me lo he disfrutado, sobre todo. Como tú dijiste, el último tour fue el último disco que lancé. Después de un año de haber lanzado tres álbums. So, como que yo dije, yo creo que está bueno. Y me da un tiempito para hacer otras cosas. Entonces llevamos rato con un par de oportunidades de esas de actuación. Y no habíamos tenido el tiempo. So, aproveché para hacer todas esas cosas que llevamos rato. Como que ahí, por el tiempo, grabaciones, que si gira, que si esto. Vamos a darle, la lucha lira, las actuaciones. Y todo, 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 todo tiene su sacrificio. Y para todo hay que esforzarse. En la lucha tuvimos que entrenar y tuvimos que ponernos seres. ¿Cuántos meses? Yo estuve tres meses, tres meses entrenando serio. ¿Me entiendes? En el ring, movimiento y físicamente entrenando. Sí, porque te jolan el cocote. Fácil. Una mala jugada. Una mala jugada te dejan paralítico. Yo salí, yo salí a eso, tal de ahí. ¿Te dieron? Claro, yo recibí mis golpes. ¿Papá? ¿Qué? Yo recibí mis golpes. A mí me dieron una pata en el pecho que todavía me duele por las noches. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, el sacrificio más grande de eso de la WWU, eso fue, me imagino, que la comida. O la patada. No, no, no. Escriba lo que fue la comida. Fue la comida. La comida. Sí, la comida. La comida. Ya después no se acostumbra, pero la comida en las últimas tres semanas fue diablo. ¿Qué comías? H&M. Eso era espinaca con tuna seca. Me muero yo. ¿Y eso? ¿Te hicieron alguna pulita? ¿Parece que ese luchador? ¿Para cómo es eso? No, no. No, no fuimos natural. ¿Esa comida por qué tiempo fue? ¿Por cuántos días? Hace como las últimas tres, dos semanas, todos los días, almuerzo y cena, desayuno. ¿Para qué te dio pa' luchar, tío? Con tantos cuartos y fama, de que me voy a tirar de una tercera cuerda. Explícame esa historia. Es que de eso se trata, yo no hice nada de eso por el cuarto, obviamente me los dieron. Yo estoy claro que tú tienes tu moña y de que me dio pa' luchar ahora. Porque es algo que siempre me gustó, es algo que, cacho, de chamaquito me gustaba mucho, es de niño, la lucha. Yo me parecía divertido, yo soñé en eso y jamás en la vida imaginé que se me iba a dar esa oportunidad, como que cuando yo veo que tengo la oportunidad, fue como que, qué carajo. ¿Te imaginas que no hubiera sido en pandemia con el público ahí bien? Es increíble, por lo menos WrestleMania fue con público, los primeros días fue sin público, pero ese fue con público. Mira, tú tienes Eladio Carreón, Luarla R, El Alfa, que es de nosotras, que tú lo has tocado, y cuando haces una canción con ellos, la carrera de ellos hace así. Coge otro color. ¿Qué has pensado tú en un futuro de de repente tener unos artistas que sean tuyos ya cuando te quieras retirar? ¿Lo tienes en tus posibilidades? Sí, sí, pero no lo tengo como prioridad ahora mismo, como que estoy en mí, ¿me entiendes? Todavía yo tengo cosas que quiero hacer y que quiero enseñar a la gente, entonces yo creo que eso es como que hay que dedicarle tiempo también, y cuando lo haga quiero involucrarme de una manera más allá. Y así que pregunta eso, porque tú has tenido tanto éxito en tan poco tiempo, que tu carrera parece de 15 años. Es impresionante. No sé si tú me entiendes. Y artista que toca, artista que la canción tiene 100 millones, o sea, una locura. No, no, y yo de verdad, por el momento yo lo hago de corazón, como que ya cuando llegue ese momento, se va a convertir un poco más empresarial, un poco más de negocio. Entonces yo creo que la cosa se mueve un poquito distinta. Entonces como que por ahora voy bien y cuando llegue el momento pues lo haré también. Mira, yo no sé si tú estás en una situación un tanto difícil o delicada, porque eres amigo de José todavía, me imagino, de J Balvin. Sí, sí. Y eres súper amigo también de Residente, me imagino, ¿no? Ese pleito de ellos, ¿qué tú piensas de esto, del hot dog, de los restaurantes? Mara, de verdad, el hot dog siempre que tenga su chili, su cebollita, sus papitas, sin papitas yo no me lo como, por la madre que me parió. No es el hot dog, sin los papitas, sin los potato sticks, eso, yo no me lo como. Siempre que esa con hot dog, ketchup, queso, papitas, ay, yo me lo como. Sí, no, no. Mira, en verdad, este, ese pleito es delicado, no quise hablar mucho, pero yo puedo decir que yo puedo entender un punto de Balvin en cuestión de que sí, quizás se lucre, que se lucran quizás de la popularidad del género de reggaetón, para los ratings, para la cosa, para la vuelta, y que deben de quizás tomar en cuenta con un poquito más de consideración las producciones y las canciones que salen de reggaetón. Los aportes que está haciendo la industria de la urbana a la industria de la música. Claro, pero al mismo tiempo entiendo la de René también, y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él. en los Grammys y nominaciones de artistas urbanos, como que, si se está esperando que sean todas, como que, mira lo que yo opino. En los billboards, cuando yo me gano uno de los premios, yo odio treparme arriba y hablar, me pongo bien nervioso, cuando hay que dar el speech de gracia y toda la vuelta. ¿Tú nervioso? Sí, cabrón, me pongo nervioso siempre en los premios y lo que digo, no sé ni lo que digo, te lo juro. Borras después. Y el Jai Do, yo a veces por eso ni voy tampoco, porque es como que diablo. Hubo uno de los speech que yo dije, como que le dedicaba el premio a artistas que hacen música, que están ahí afuera haciendo música con el alma, con el corazón y quizás no tienen la exposición que tiene un Bad Bunny, que tiene un J Balvin. Coño, J Balvin, Bad Bunny, Anuel, Osuna. O sea, están en todos los premios, en los billboards, en los premios de ayer, en los premios de aquí, en los premios de acá, en los premios de acá, y hay muchos artistas que le dan exposición en los premios Grammy que no están en esos premios. Muchos artistas que tú ves en los Grammy no los ves en los billboards, ¿me entiendes? Yo creo que los Grammy tienen un balance. Claro, es un balance y le da una exposición a otros géneros, a otros artistas que quizás no tienen la exposición de los billboards, pero se la dan ahí. A mí no me molesta, yo recibí cuántas nominaciones, cuatro. Con el último tour del mundo, yo pienso que yo debí recibir un poco de más nominaciones. Por ejemplo, a Brown, a Balvin le nominaron agua. O sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron agua. Yo, juez de los Grammy, no nomino agua ni a los Nickelodeon. No nomino agua a un Grammy y a él lo tomé en consideración. Porque el agua es buena. Oye, lo más cabrón de agua es la pista que la hizo Tiny, pero yo no considero que sea un tema que tú digas, diablo, eso se merece un Grammy. Hawái, Hawái es un tema que yo digo, coño, es un reggaetón de Maluma, que a pesar de que es lo más pop que puede tener el reggaetón, es un buen tema. Pues está bien, un Grammycito, pero por ejemplo, yo como yo acá de jurado, a veces también es que como no lo, no lo, ¿cómo es? No lo, no lo inscriben también. A veces los artistas no escriben la música. Sí, tan vago. Yo no sé si, por ejemplo, y a veces no cualifican por los tiempos, ¿qué es cierto? Pero por ejemplo, quizás el disco de Sech. El disco de Sech, para mí es un buen disco de reggaetón. Que no sé si él lo inscribió, no sé si entraba en la temporada, pero era como que para recibir dos o tres nominaciones, en la categoría de lo que es reggaetón y lo que es urbano. Es un play toy raro, pero última hora, cabrón, como que agradecido con los premios que me dan en los Grammy, con el que me dan aquí, con el que me dan allá. Yo no hago música para premios, y si me lo dan, pues bien. No voy a hacer un play toy, que si esto es y lo otro. No sé, yo estoy tranquilo con lo mío. ¿Y qué piensas de la tiradera de Arcángel y Luar la R? Sí, ambos que tú has tenido. De cerca. De cerca, Arcángel, desde los inicios de tu carrera y Luar que tú le diste la mano. Qué vainilla. Mira, nosotros ayer le dimos 1.200 millones de consejos a Luar aquí. Este, mano, yo, es que a veces hay gente que no coge consejos. Por eso a veces ni los doy. A veces ni yo tampoco cojo consejos. Coño, mano, yo de verdad que no he estado bien pendiente de lo que es. Se ha dicho de ellos. Ah, del verdadero problema. He visto que se han tirado por las redes, las canciones, que si esto es y lo otro, pero la raíz de todo, como que no la sé. So, yo creo que esas mentalidades distintas. Luar tiene su actitud y su forma de ser. Yo soy una persona que yo, no sé, yo en mi posición nunca me hubiera puesto a agarrar con Arcángel. Obviamente mi historia es diferente con Arcángel. Pero aún así, vamos a suponer que yo nunca hubiera tenido la relación que tuve con Arcángel. Él nunca hubiera agarrado conmigo. Pero, no sé, cabrón, como con un respeto más allá de... Un respeto de liderazgo. Sí, porque siento que es mentira decir que Arcángel no es una inspiración. Quizás a él no le gustó nunca Arcángel, pero, ¿me entiendes? Como que yo voy a tirarle Arcángel. ¿Cómo yo voy a tirarle a un tipo que...? No sé, no sé. Hay que ver las dos partes de... Las dos caras de la moneda. O sea, algo personal que le hizo Arca, pero... No sé, yo diría que si se puede resolver de una manera mejor, porque yo prefiero hacer... Yo prefiero hacer música con Arcángel que tirarme yo. Mira, reggaetón de la mata. Eso, por un momento, trajo un avispero de comentarios. Y a Chombo se dimensionó mucho eso que dijo en una entrevista. Hasta el punto que, para mí, esas declaraciones han afectado al Big Boss Daddy Yankee. Porque muchos fanáticos han tratado de decir, no, eso no es de la mata, esto es de la mata, que eso es pop, que esto no es pop. Mencionaste que Hawái era un reggaetón más pop. Claro. Háblanos de eso, de tu punto de vista del reggaetón de la mata y el que no es de la mata. Chico, pero es que el reggaetón ya tiene más de 20 años, un género que ya... So, obviamente el sonido va evolucional. So, yo creo que la mata, la mata es el alma. Si tú haces una canción con el alma y que se siente real, eso es de la mata, ¿me entiendes? Está la música que tú la sientes fake y está la música que tú la sientes real. Después que se siente real, para mí eso es de la mata. O sea, obviamente sí, hay una diferencia en los sonidos, pero todo el mundo está haciendo lo suyo. Este, en aquel momento que decía el reggaetón de la mata, murió, etcétera, yo no diría que un género muere, cabrón. Como que, o sea, vamos a poner... Cuando estaba ese bochincha bien encendido, como que eso fue para el año pasado, qué sé yo. Yo, el tema número uno que estaba por ir rompiendo mundialmente era Zafajera, y yo no sé si eso era el reggaetón de la mata, dime tú. Sí, eso de la mata. Es el reggaetón de la semilla. Ese de la super mata. Y yo perreo sola, un reggaetón de la mata. Sí. Eso no había cantadito, eso era, ¿me entiendes? Nessi zumbando un coro rapeado, ¿me entiendes? Y yo zumbando ahí barra, como que era reggaetón de la mata. Y después yo trabajé como productor en el disco de Yoboli Randi, este, de Viva el Perreo. Eso es lo que había era reggaetón de la mata, perreo, ¿me entiendes? Y hay muchos chamaquitos y mucha gente en PR, chamaquitos y viejos, haciendo reggaetón de la mata. Entonces, yo entendí, yo entendí lo que él quiso decir, yo entendí lo que él quiso decir, pero por eso yo no estoy en las redes, ¿por qué hay que meterse en las redes? Es un revolú, la gente entiende lo que quiere entender. Yo entiendo que si el reggaetón no hubiese evolucionado, se queda ahí. Claro, y no, y que está su sonido, está su sonido, y hay mucha gente haciendo música, un género no muere, como que no sé. La salsa no puede seguir escuchándose como se escuchaba en los 70, por si no se hubiera fallecido también. Entonces, eso es lo mismo que pasó con el reggaetón, no puede seguir sonando el mismo reggaetón de los 90. Oye, que hay gente que le mete el sonido, que tú lo sientes, que se siente el sonido clásico, pero moderno, ¿me entiendes? Es como que, no sé, no sé, yo estoy bien cabrón. Mira, una cosa, ¿tú consideras a Jay Cortés tu hermano? Mi hermano, mi hermano, coño, mi hermano es Bernie, que está por ahí. Sí, yo sé. No, 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 pero es de los míos, es de los míos, claro que sí. O sea, no, es pasada decir, mía calífera, cuña tuya. Ah, bueno. No, 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 yo no sé nada ahí. Usted sabe que Bernie fue el que dio a conocer al mundo la relación de Pina y Nati en una canción, señores. Sí. Él fue el que chotió la baila. Sí, sí, sí. Choteaste la baila. Sí, ya todo el mundo es eso. Era un secreto a voces, pero no una canción de 60, 80 millones de streaming spot. Lo confirmó, lo confirmó él. No lo confirmé nada. ¿Eh? ¿Cuándo te casas? Diablo, cabrón, esa palabra fuerte. ¿Por qué? Tú no crees en el amor, tú crees en el amor. En el amor, pero eso de casarse, sí, eso mientras no se lo preguntan a uno, uno más va alejando. Eso hermoso. Cabérate. Cuando yo pase, cuando yo pase como dos años sin que me pregunten cuándo me caso, yo voy a empezar a decir, ah, ya mismo voy a casar. ¿Y hijos? Mira, esa boda de los dos vestidos de novia, porque tú rompes el estereo, ¿eh? Compitiendo. Vamos a ver. ¿Pero hijos sí desean? Hijo, ahora mismo no, tampoco. ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué hay que, por qué la presión para no tener hijos y casarse? ¿Cuál es tu edad, Baboni? ¿Cómo es? ¿Tú edad cuál es? Yo tengo 27 años. Ah, todavía supo. Muchachito. Aguanta todavía. Los genios así tienen que reproducirse. No, no, aguanta por la carrera. Los genios así tienen que reproducirse. No, ni siquiera por la edad. No, yo le disfruten primero. Sí, no, yo le he dicho varias veces, como que cuando yo tenga a mi hijo, quiero estar ahí, full, para dedicarle tiempo y para, no quiero, ¿me entiendes? Que de momento tenga una criatura y con seis, ocho meses. Yo quiero ser hijo de Baboni, sufrí, chiquito, déjeme sufrir así con él. Es que ustedes me están hablando. Pero soy hijo de Baboni. Porque no hay más nada que preñe más rápido que un hombre en olla. Mil veces. ¿Eh? Lo que la dimensión. Eso es verdad, yo llevo gato y todo. No, mamá. No, es verdad. Ha tirado, ha tirado. Ha tirado otro tirito. No, pero es que siempre se sabe un tiro. ¡Ey! Una figura como tú, así, con esa dimensión como artista. Compromiso, creatividad, muy cargado. ¿Cuál es tu día para tú relajarte? ¿Cómo tú te relajas? Y además, tu día a día, ¿cuál es? Mano, yo a veces no sé ni contestar eso. Yo me levanto y yo creo que cuando más me trato de relajar es cuando termino de hacer ejercicio. Esa horita que uno se queda, que se da el baño y uno se queda. Pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando y maquinando y como que mi cerebro no se detiene. Como que siempre hay una idea corriendo y yo, mi pasatiempo es ese. Como que... Si, mi pasatiempo es crear, pensarlo, aunque no lo haga, pero lo tengo por ahí. Mi mente está creando. Una cosa, quiero agradecerte lo que estás haciendo por el deporte en Puerto Rico. Eso es algo que hay que destacar. Está bueno, está bueno. Sí. Invertiste en un equipo de baloncesto. ¿Cómo ha sido esa parte del empresario deportivo? Pues de verdad que me lo he gozado mucho porque no soy el que me fajo. Yo puse mi... Yo tiré mera así y estoy acá. No, no, no. Pero de verdad que ha sido bien divertido y obviamente tener la... ¿Cómo digo? La oportunidad de meter mi mano, ¿me entiendes? Y de aportar en ideas y en cosas que yo sé que pueden... Acuérdate que yo siempre hago toca ya o la boca, ¿me entiendes? Pero yo, mira, esto, esto, esto y ver qué tan fruto y qué resultan. Pues me hace sentir más que otra cosa orgulloso por... No como negociante, sino como fanático del deporte y como puertorriqueño, ¿me entiendes? Saber que estoy aportando de esa manera. No, y el chamaquito va a querer ser el varoncetista ahora. Sí, no, y en verdad ha sido súper cabrón también la participación de otras figuras como Anuel, este... Que ahora mismo la serie es con los capitanes de Arecibo que está bien encendida y en verdad está cabrón. Una cosa, ¿tienes números tú de la asistencia antes de entrar en el negocio deportivo? Ahora la asistencia cuando entran los artistas que comienzan a llegar figuras, influencers a los estadios y eso. Que si tengo el número aquí ahora... No, 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 más o menos, si hay un crecimiento en boletería. Claro, claro, no, esta temporada ha sido increíble y en verdad la cultura del deporte en Puerto Rico es fuerte, lo que pasa es que también hemos atravesado años difíciles los pasados años, Puerto Rico, o sea, te estoy hablando del huracán hasta la pandemia, hasta las jodiendas, como que... Golpe tras golpe. Golpe tras golpe, entonces como que poco a poco, todo cogiendo forma, vamos a suponer que ahora mismo nosotros lo que hemos dado es un empuje a que eso que ya existe... Se proyecte más. Claro, que vaya así, porque... Mira, tú que has visto el Alfa desde cero, estamos hablando desde su primera Mercedes hasta su Bugatti, y ahora... El quemado y el nuevo. El quemado y el nuevo. Madison Square Garden viene con él, pasos agigantados en su carrera que ya tú has pasado por ahí. ¿Cómo es tu conexión actualmente con él, tu vínculo de amistad, si está más o si igual, y cómo tú ves su carrera? Este, de verdad que el Alfa se voló, ¿verdad? Como con un abrir y cerrar el león, hizo ¡pum! Pero siempre, siempre lo... siempre lo vi también, siempre lo vi venir como que con esa fuerza, por la dedicación de él, la manera de trabajar de él, él no duerme igual, él está todo el tiempo... Disciplina. Sí, disciplina, como él mismo lo dice, la disciplina lo lleva donde él está, el talento también, las ocurrencias, las cosas cabronas. Este, yo lo he dicho varias veces, en verdad, me hace sentir orgulloso que estuvimos ahí desde cero, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe que no es secreto, que él me abrió las puertas de aquí... Y viceversa. Y viceversa, y para mí eso me parece de los mejores trueques que se han hecho, ¿entiendes? Como los taínos, así, tú me das plantas, yo ya utía... No, y de verdad que me alegro mucho por él, este, espero que siga creciendo, que siga creciendo, ya a veces le doy su consejo y eso, a veces tampoco los coge, tampoco. Sí. Sí. ¿Y el Bugatti, por dónde anda? ¿El de él? El tuyo. El mío está guardado. Sí, entonces estábamos sacando, estábamos sacando, el Bugatti mío tiene más, 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 más horas de vuelo que millas en la carretera. Sí. ¿Tú los mandas en avión para los sitios? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. ¿Oye, Sandy? Mándalo un día para acá. Sí, trae el Bugatti para acá. Entonces, el disco nuevo, hay una fecha, yo sé que tú sorprendes, tú nunca, pero... No, no hay fecha todavía, es para el año que viene, es para el año que viene, yo creo que es el disco que más me he puesto a mi paso para trabajarlo, ¿entiendes? Con anticipación, yo todos los discos, todos los discos que he hecho, por siempre, yo hago lo que me da la gana, y el último tour, yo los termino como tres días antes que salgan, siempre. ¿Siempre hay algo de último minuto ahí? Siempre, siempre, siempre los he terminado, el día, yo me acuerdo por siempre, el día antes que saliera se estaban grabando algunas cosas. ¿Qué? Sí. Imagino la plataforma digital de Vueltas Locas. Sí, 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 yo veía por ahí unas noticias que salían como que de calle, que todavía estaba trabajando el disco, que me faltaba pocas horas, y decía, pero cabrón, si es eso, yo todas las veces he sacado un disco, como que a última hora es que se entrega el disco, como que la última semana, o para este disco, como que yo quería cogerlo un poquito más... Vendiste varias funciones en el estadio allá de, en Puerto Rico, en minutos, horas. ¿Va para allá? ¿Va para allá? Por invítame. No me han llegado las tenis todavía, déjame que me envío. A ver si tú puedes entrar sin tenis para allá, descalzo y todo. No, 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 las tenis. Necesitamos poner una allá abajo. Te voy a mandar, te voy a mandar, por la manera que me parió, que yo iba a traer las nuevas, las que no salí, te las iba a dar. Mira Martín, tenemos un marcador ahí, que tenemos que tener algo de bata allá abajo. Autografiado. Autografiado. Háblanos de eso, la experiencia de tú llenar ese, es el venue más grande que tiene Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, este, no cabrón, que te voy a decir, estoy bien feliz, estoy bien feliz, y más que obviamente ya íbamos para ahí desde hace tiempo, y por la pandemia pues no se pudo, eso es lo peor, como que estar bien ilusionado con un evento, con un concierto, y que de momento te lo cancelen, es como que, obviamente por las circunstancias, no es que me estoy quedando, pero que a cada uno se pone triste. O sea, ahora mismo para el 10 de diciembre la emoción es grande, estamos trabajando ya en todo lo que es la producción y todas las cosas, todos los detalles. ¿Por qué no incluiste RD en el último tour del mundo? ¿No vimos RD en la lista de ciudades? En la lista de las ciudades, sí. No, acuérdate que esa gira es la de Estados Unidos. Ok. Y tú sabes que ya los demás países pues son a, cuando digo aparte, por ejemplo, Puerto Rico siempre es aparte, como que yo puedo hacer concierto en el mundo entero, y el de PR va a ser aparte, como que eso es un evento, Puerto Rico es PR, es PR, ¿me entiendes? Y así considero también la República Dominicana, cuando es un evento en la República Dominicana, es el evento de la República Dominicana, eso es otra cosa, ¿me entiendes? ¿Te quedan más tiempos escondidos en la República Dominicana o ya casi se van? Ya mismo nos vamos, ya mismo nos vamos. Si el vino es por qué se va. Porque ya está descubierto. La gente va a estar allá aburcada. Vamos ya, vamos a ver con lo último. Está prendido ese avión ya en la pista ya casi. ¿Dónde te sientes más los profiles? O sea, ¿dónde tú te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo así de los profiles en Puerto Rico o aquí? En verdad, hermano, es lo mismo, depende de cómo se maneja uno y cómo uno cuide su... Tenemos mucha similitud, claro. Sí, sí. Por eso pregunto, como es su ciudad natal, a esta que es su segunda ciudad, digamoslo así, ¿dónde tú te sientes más cómodo? Por eso te pregunto. En las dos me siento... De sentirme cómodo, en las dos me siento igual de cómodo. Como que el cariño en la calle, el cariño, el respeto de la gente, como que se siente bien. En la gente, ¿y quién te llega, tío Abón? ¿De qué tú estás hablando? El respeto de la gente. El tipo tiene un medio y uno lo sabía. No, pero para que tú sepas. El que te llega. No, pero para que tú sepas. Tú no sabías que estaba aquí, tú sabías. ¿Eh? Tú no sabías que estaba aquí. Me enteré, fue como hace dos o tres días que él estaba aquí. Lo sabía, Sandy. Pero mira, por ejemplo, en Puerto Rico, en este verano, yo salía por los lugares. Yo llegué a ir para par de lugares. Pero ¿cómo no se capó una historia de nadie en el mundo de los celulares? A eso me refiero. La gente ya me tiene un respeto y un cariño más allá. Yo me pongo en la posición de ellos y yo digo, coño, este tipo está aquí pasándola bien. Vamos a joderlo. Está en confianza. Vamos a dejarlo tranquilo. Sí, yo estuve en lugares de, en club y todo, bailando con gente y nadie sacaba el teléfono para grabar. Todo el mundo estaba vacilando conmigo y todo el mundo me daba mi espacio y me saludaban y me decían si me querían decir algo, como que te queremos, soy fanático, bla, bla, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero ya, como que nadie me jodió. ¿Y dónde es eso? Pues son educados. ¿Qué nunca vino a eso? La escuelita se llama el Vale, entonces, o la discoteca. Hay que enseñar. Hay que enseñar eso. Hay que enseñar. Nada más lo que dice mi patrón, mi papá, parqueando la jipeta. Ya tú tienes problemas afuera. Y si dices cien, ahí vienen tres tigres más. No, no, obviamente no es que me iba a salir para la calle así. Güey, güey, es diferente. Mira, en Latin Billboard llevaste a tu pareja y la presentaste al front más roja. ¿Cómo se da esa decisión? Tú que eres tan low profile también en esa parte amorosa. Eso fue. ¿Te involucran? O me llevo a tener un problema. O me llevo a terminar. O hay problema aquí. No, no, no. No, quería ir con ella. Igual tiempo llevaba por ahí viajando y eso y no había tiempo para ir. Que de paso, el estilismo, ¿fuiste tú que la escogiste esa noche? ¿Qué? El estilismo, la ropa. ¿Mío? Sí. Pues Pina estaba de ti igual también. Ah, por un combo. El grupo Aventura. El grupo Aventura. Sí, el grupo Aventura. No, no, no era el mismo. Fuiste super low profile en la ropa ese día, ¿eh? Sí, nos fuimos bien, nos fuimos bien. ¿No te pasa más a eso ya? No, no, yo es que yo tengo todos los estilos, ¿eh? Yo tengo todos los estilos. ¿Se conocieron hace mucho ustedes? ¿Tú y tu pareja? Sí, sí, barato de eso, sí. ¿Siete años? Sí. ¿Ocho? No, 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 como cinco ya. Cinco. Ya ha sabido. Hemos entrevistado artistas con cierto nivel de pegada, también a nivel mundial, que han manifestado que a pesar de todo, a pesar de la fama, de tenerlo todo, buenos vehículos, dinero, ha manifestado que han tenido ciertos momentos de depresión y cierto vacío en ti como persona y artista. ¿No ha pasado eso? Que la depresión no es para la gente que tiene dinero, ni para los pobres, la depresión es para el que está vivo. Pero muchos han dicho que con todo el dinero y la fama han estado depresivos. Por eso, a eso me refiero, como que... Está profundo eso. La depresión no es para el que tiene dinero y tiene fama. Pero bueno, yo ahora es un avión privado. Es para el que está vivo, es para el que está vivo. Eso, como que... Ah, que no es solo para... Claro, hay gente que dice, con todo este dinero y con toda esta fama, caigo en depresión, tengo vacío. Mi hermano, es que hasta de cuando estaba en olla, tú sabes que tú tenías tus depresiones. No hay cual. Yo creo que... Se nota menos en olla la depresión. Sí, sí, sí. La depresión se disimula menos en la olla, la depresión. Porque tú tienes ese nivel de joseo así para tratar de salir de esa olla depresión. Pero ha habido en ti, luego todo está pegada. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo has superado tú? Claro que he tenido mis momentos oscuros, un día donde me levanto triste, donde a veces ni... Pero yo entiendo que es como que no voy a decir, ah, con todo este dinero y ando triste, no. ¿Pero cómo tú superas eso? ¿Cómo? Pues se supone que era con proceso. Uno tiene que dedicarse tiempo para alguno, buscar ayuda, es muy importante. La falta de educación en este tema, en este y en muchos temas más, es gigante. Entonces, lo tienen como si fuera algo de una enfermedad, no, es algo serio, como que... Y más ahora con la pandemia, la gente encerrada. Claro, 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 no. Buscar ayuda y dedicarse tiempo a uno, reconocer que uno no se siente bien y hacer lo que tenga que hacer. Una cosa, luego de los Latin Billboards, hubo un after party. Tego cantó, se gozó esa noche, estuvimos con Tego. Ahora te hemos visto con una cercanía con Tego. Tego, ¿hay algún proceso musical o algo por ahí con Tego y estás siendo parte tú de eso? No, no, no. Este... Ojalá. No me involucro, ojalá. No, no, claro que sí, güey. Ojalá que no lo dice. Ojalá que no lo va a decir. No, no, no. No, hoy andamos, hoy estamos a fuego aquí, estamos diciendo todo. No, pero... No, no, en real... Ya tengo montado un avión privado ahí, subiendo tu foto con dos calores. Estoy hablando... Está sospechoso eso. Que no lo va a decir, porque el señor es que la bendición al pai, al hijo. No, 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 no. Real, 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 no he hecho nada, ni tengo intención en este momento. Obviamente sería un sueño hacer algo con él, pero la relación no es como que... Yo lo conocí, simplemente él iba a compartir con René en Puerto Rico un estudio para enseñarle unas cositas que él tenía, musicales, pero normal. Y René me había contado y yo llevaba tiempo que quería conocer a Tego porque nunca lo había tenido el placer de conocerlo y es una de las personas que más admiro en la música. De esa liga old school, de los reggaetoneros de Puerto Rico, ¿cuáles son los que más te influenciaron? Porque vi que hiciste un disco con Javier, yo hasta me sorprendí, Javier, fresco, man. Es que Javier tiene clásicos. El gato. Javier tiene clásicos en Puerto Rico que no pasan de moda nunca. Y obviamente pues uno reconoce eso. Yo siempre le doy el respeto a todas las viejas escuelas, a todos los que abrieron puertas, a todos los que hicieron esto primero que uno y no tan solo de reggaetón, sino de todos los géneros musicales. Es como que yo soy una persona que me ha influenciado un sinnúmero de artistas de Puerto Rico, de la República Unicana, de todos lados, de Cuba, ¿qué es cierto? De todos los géneros musicales. Pero siguiendo el tema de Tego, Tego es uno de los principales. Como que yo siempre considero que, bueno, cuando a mí, yo digo que la semilla de querer ser artista la sembró Tego, en verdad. De la Bayarde, señores. De la Bayarde. De Tego Calderón cuando yo tenía siete años. Y se me dio la oportunidad de conocerlo en ese estudio y compartir con él. No es como que ahora, no, no, simplemente se me dio la oportunidad de compartir con él y luego en el After Party que pude verlo en vivo. Yo nunca lo había visto tocar en vivo. ¿Era un sueño como la toquen muy bien? Claro, claro, claro. Era un sueño, oye, era un sueño verlo cantar en vivo y ni se me ocurría. Es igual que el de W. Yo como que no me pasaba por la mente como que, coño, Tego, una discoteca, verlo. Como que no tenía eso. Y no era el único. Oye, eso estaba ahí así. Y todo el mundo se sentía la energía, se sentía la vibra de admiración y respeto, tanto de los fanáticos como de los fanáticos, porque todos los artistas que estaban ahí eran fanáticos igual, ¿me entiendes? Lo dijo Kiko aquí, que estaba aquí. Kiko, Kiko lo vi. Yo estaba allí, todo el mundo, y de verdad que yo estaba como un niño, yo canté todas las canciones, yo estaba allí. Olvídate. Una cosa, Yankee, el beat boss, ya está en el salón de la fama, de los billboards. ¿Entiendes tú que es tiempo de retirarse o de seguir en la música, ya con el nivel y el legado que él tiene? Mano, eso es una decisión que yo no me atrevería a tomarla nunca por él, por el hecho de que cuando uno hace esto, uno no... O sea, tú puedes decir, ya le estoy en la posición para retirarse. No, yo no. No, tú estás diciendo tú, tú estás diciendo como que... Que la gente piense eso. Ajá, pero como que imagínate, yo me imagino yo en un momento donde que me estén diciendo a mí, ah, te tengo que retirar, y yo, pero cabrón, si a mí me gusta hacer esto. Por ejemplo, yo no me veo retirándome de la música, porque es como si, yo lo he dicho varias veces, yo hago esto desde antes que hacía dinero de esto, y desde antes de ser famoso. Hay una pasión ahí. Eso es obvio que lo voy a hacer de... como que, ¿me entiendes? Yo en mi casa voy a hacer música, quizás no la saque, quizás no esté por ahí haciendo, qué sé yo, promocionando temas, promocionando giras o algo, haciendo giras, pero es algo de lo que tú no te retiras cuando tú eres artista y haces lo que te apasiona. No hay forma de tú decirle, un artista pegando música de que retira. Exacto. Este, son el caso de Ari Yankee, de que está en una posición, ¿hace rato que se puede retirar? Claro que sí. Si quiere. Hace rato, so, si no lo hace, es por dos razones, o porque él le... o sea, quiere seguir porque le apasiona esto, o no se... ¿Qué otra cosa va a hacer que se radica? De que hace tiempo está en una posición donde se puede retirar y no sacar música más nunca. Claro, claro que hace rato y hacer una gira cada... cuando le salga la gana y sacar una canción cada cinco años, él lo puede hacer hace rato. Leroy Nash, hay una influencia de Bad Bunny en él, porque tú saliste primero así al estrellato. Ese es mi pensamiento. Dijo que quiso grabar contigo en una entrevista. ¿Tú te llegó esa información? ¿Hubo un contacto o algo? Sí, sí, sí. A mí me llegó la información, pero en ese momento en verdad estaba difícil. Yo tenía mil cosas pasando que no podía... no estábamos para eso en ese momento. Como que hay veces que no se puede y no se puede. ¿Te gustaría? Sí, en verdad me gusta la música de él. Me gusta... incluso ahora él salió con el disco de debut, pero cuando él pegó la primera canción que fue la de Old Town, él sacó un EP y me gustó muchísimo. Como que fue un disco que lo disfruté de fanáticos, ¿me entiendes? Como que disfruté de las canciones, compartiéndolo a los muchachos, los muchachos lo escuchaban, tal... Este... Sí, pero en verdad como que si un día se hace música, se hace música. Como que normal. Pero tampoco es como con una presión de que vas a tener que hacer música. Bueno, ya un aplauso para Bob Bones, señores. Para cerrar esta entrevista histórica, el discurso que diste en Billboard, dándole un apoyo a esos artistas que hacen música con mucha pasión, con mucha dedicación y no tienen la misma exposición que tú, que Osuna, que Anuel, que otros artistas que han marcado una generación. ¿Tú puedes darnos un par de nombres de artistas que son muy duros, pero que todavía no son conocidos así, tan conocidos? ¿Tienes nombres? ¿Sugerencias? ¡Diablo! Este... Yo siempre le doy duro con una pregunta. Sí, sí, sí. Este... No, yo te busco una lista después y te la envío con mensaje de texto. ¿Después? Sí, sí, sí. Él le da más duro todo. ¡No, no! ¡Te mató! ¡No lo edites! Le hizo un donqueo de pala, le hizo. Tito, me la manda. Es que hay muchos, hay muchos, y cuando yo digo que hay muchos, ¿me entiendes? Que no, 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 no hablo de artistas de, del género, como se supone, urbano. ¿Dónde es un artista? Es un artista que hacen música sin pensar en que quieren los números ni las jodiendas, simplemente porque la sienten y quizás no tienen el reconocimiento porque quizás no es la música que está de moda, o porque quizás pues no, 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 no tiene, no, no, no lo suenan en la emisora como suenan a otra gente, ¿me entiendes? Pero que, 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 que merecen el mismo, que quizás merecieran esa misma exposición, pero pues... Bueno, por cualquier rato. Pero tienen el respeto por seguir haciendo música y quizás no, no tratar de hacer un invento raro para sonar, ¿me entiendes? Bueno, tú ya lo has hecho en las historias, has subido unas cuantas canciones que te gustan a título personal y tú las publicas. Bueno, pero éramos ya un playlist de eso de... Por ejemplo, por ejemplo, por el otro ejemplo que me vino a la mente ahora, una de las colaboraciones de mi disco pasado, que fue con Abra, un artista, este, de Estados Unidos, que a mí me parece que hace una música cabrona y no tiene, ¿me entiendes? Tú te metías a sus listeners y cuánto, no tenía la exposición, no suena quizás en las emisoras número uno de Estados Unidos, pero a mí me parece que hace una música de respeto y por eso colaboré con ella, porque en mis momentos de creación, cuando yo estaba creando ese disco, hay una canción de ella y música de ella que me gustó mucho y me inspiró. Yo dije, coño, ¿esta canción la puedo hacer con ella? De ese tipo de artistas yo hablo, muchos artistas que hacen música cabrona, que hacen música dura y quizás no están en las posiciones top, ni están nominados 20 veces en los billboards, pero... Son duros. Son duros. Bueno, un aplauso para la Bad Bunny. Vamos en PR, señores, allá, conciertos. Nabil, te queda, porque tú nunca pones. Ya hemos venido para acá, ya hemos venido para acá. Eh, conciertos de República Dominicana próximamente, así que pendientes que eso es soldado. Y loco, venís para acá, vengo con todo. 360. Ay. Esto a los Foque Radio Show. 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 Radio Show.